José María y Paula son miembros del clan de los chorizos. Llevan cuatro días viviendo en la calle. Están abatidos tras huir de Estepa. Mamá, mi bici no está. Mamá, me han quemado. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Mi niña tiene tan solo tres años. En este estado ha quedado su casa, completamente inutilizada. Niegan ser los culpables de la oleada de robos que ha hecho estallar al pueblo en su contra. Si una persona ha hecho una cosa que la pague, pero los demás no tenemos culpa, y menos niños chicos. Acusan a otra familia de etnia gitana. Y esta familia es la que ha puesto el pueblo en rebomba. Esta familia. Y quieren que esto acabe aquí. Mis niños lleven una vida normal. No quiero venganza por mis niños. Con una nueva vivienda que van a solicitar a la Junta, pero lejos de Estepa. Ten una casa en otro pueblo, porque yo a ese pueblo ya, la verdad es que yo no quiero volver más. Mientras, en Estepa vuelven a dejarlo claro. Que estetano somos racistas. A la vez que crece la indignación y la rabia. Hoy ocho vecinos más han sido imputados por quemar y saquear las casas del clan. No hay justicia. No nos podemos consentir a que se metan en nuestras casas, no lo hagan polvo todo. Rafael, el propietario de la terraza de la piscina, es uno de ellos. Sufrió dos robos, unos 1.500 euros en daños, y ya reconoció que entró para llevarse lo suyo. Entré en la casa y me saqué mis chismes, saqué mi cafetera. En total son ya 14 vecinos los imputados. Pero cuentan con el apoyo de todo un pueblo.